El presidente oficial del peruano publica el día de hoy, Congreso de la República, resolución legislativa que autoriza al señor presidente para salir de territorio nacional el día 3 de febrero, ahí está, va a salir el presidente de la República, al encuentro presidencial Perú-Brasil que se realizará en la ciudad de Portobelo, uh, Brasil, Estado de Rondonia, República Federativa de Brasil, el país más grande del mundo, con la finalidad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación, así como impulsar la amplia agenda bilateral a través de un espacio de diálogo político de alto nivel en el que coordinen acciones en temas de interés común en favor del desarrollo y el bienestar de las poblaciones de ambos países, particularmente de aquellas ubicadas en la zona de frontera. Bueno, de esa zona vengo yo, ustedes saben, yo soy loretano, soy amazónico y la verdad es que cuando veo esto digo, por gusto, sí, en serio, no crean que soy un pesimista gratuito, uh, pero este tema de reunirse presidente Perú con presidente Colombia para ver frontera, este es más viejo que la APRA y la verdad es que lo que han hecho es nada. Reunión del presidente de Perú con el presidente de Brasil para ver la línea de frontera de Brasil que es la línea del río Yabari, donde dicho sea de paso están los hermanos Matzés, grupo indígena extraordinariamente grande, amenazado permanentemente y abandonado a su suerte en educación y en salud, de la peor manera con decirles que para llegar a la zona U hay que tomarse días de viaje, antes había por lo menos los pueblos de acción cívica, hoy no sé si hay, creo que hace tiempo, no hay. Entonces es una zona abandonada, la zona del Yabari, dicho sea de paso, no sé si, pero sería bueno que le informen al presidente, ustedes se ubican en el mapa de Perú, así esta cosita que baja luego, que luego va hasta Madre de Dios y luego va hasta Puma, ¿ok? Esa parte de aquí, esta es la línea de frontera de Brasil, ¿ok? toda esta zona, hay un área que va casi en perpendicular, bueno en perpendicular hacia el Amazonas, es una zona en la que se ha incrementado por lo menos, y les digo conservadoramente hablando, 7 y 10.